La revista científica The Lancet, referente principal del mundo científico, publicó este martes los resultados de los estudios de los ensayos de fase 3 de la vacuna Sputnik V, que confirmaron una eficacia del 91,6% en la prevención del coronavirus. El análisis incluyó datos de casi 20.000 voluntarios que recibieron las dos dosis y en el punto de control final hubo 78 casos confirmados de COVID-19, 62 entre quienes recibieron placebo y solo 16 entre los que se aplicaron la vacuna. El informe publicado por The Lancet agregó que la Sputnik V proporcionó una protección completa contra casos graves y destacó que la eficacia en el grupo de voluntarios mayores de 60 años fue del 91,8%, prácticamente igual a los resultados obtenidos entre personas menores de esa edad. Otro dato importante del informe es que el 94% de los eventos adversos fueron leves, como síntomas similares a la gripe, reacciones en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y astenia, y ninguno que revista gravedad asociado a la vacunación.